Nosotros estamos apoyando como consulado para que los salvadoreños que están radicados acá en la ciudad de New Bedford puedan venir a tramitar su pasaporte. De igual forma, todas aquellas personas que están amparadas bajo el TPS, nosotros estamos extendiendo lo que es la constancia de la extensión de manera gratuita, únicamente deben presentarse lo que es la tarjeta del TPS y nosotros con mucho gusto le extendemos como consulado esa nota que la cual pueden presentarla para renovar sus licencias y presentarlas en motores y vehículos o si el empleador les está solicitando algún documento que ampare lo que es la extensión del TPS, pues con mucho gusto nosotros se la brindamos. Claro, una oportunidad para poder renovar el pasaporte y así poder viajar y bueno, ahorita que con COVID que ya las restricciones se están levantando, pues es algo que pues ya estoy bastante emocionada de eso. Además de los servicios que brindamos, existe uno que no queda registrado precisamente por la misma naturaleza que es el tema de asesoría jurídica que su servidor brinda a cada usuario o al grupo de usuarios que están en su momento acerca de requisitos para cartas poderes, requisitos para escrituras públicas de compraventas de inmuebles o requisitos de lo que las AFPs en El Salvador exigen para la devolución de saldos de sus cuentas previsionales. En este momento, todas las encuestas de opinión internacionales, independientes, nacionales están dando la aprobación al presidente de un 89%. Y más allá de las encuestas, ¿cómo se vive, digamos, la realidad hoy día, por ejemplo, de tener 20.000 personas detenidas? Ah, claro, las 20.000 personas detenidas que se puedan dar son pandilleros. El clima de El Salvador se está dando a partir de la estabilidad. La gente ahora ya sale con mayor confianza. Y respecto, por ejemplo, de las críticas sobre violación a los derechos humanos, ¿de qué manera el gobierno lo enfrenta? Mire, las líneas de investigación de la policía, de la Fiscalía General de la República de El Salvador, no pasan por capturar a las personas solo porque van pasando por la calle, sino que hay una línea de investigación propia donde ya se conoce el actuar de la policía, delictivo de los grupos, de lo que se conocen allá como clicas. No es cierto que una persona solo porque esté tatuada se va a capturar. Eso es algo que es la desinformación de la oposición.